¡Esto está pa' que lo baile! ¡Así! ¡Esto está pa' que lo goce! ¡Así! ¡Esto está pa' que lo baile! ¡Así! ¡Esto está pa' que lo goce! ¡Así! Lo que está sonando pa' que bien sabroso, bien pegajoso, yo me lo gozo. Lo que está sonando pa' que bien sabroso, bien pegajoso. Lo que está sonando pa' que bien sabroso, bien pegajoso. Lo que está sonando pa' que bien sabroso, bien pegajoso, yo me lo gozo. Bien pegajoso bailando que lo rozo, se lleno la pista porque suena calidoso. Si hay muerto al hoyo y el vivo al baile, que siga la rumba hasta que más aguante. ¡Esto está sabroso! 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 ¡Así! ¡Esto está sabroso! ¡Esto está sabroso! Bien pegajoso, bien pegajoso, yo me lo gozo. Oye, aquí estamos los prietos. Jason J, J Music, Ray, El Diamante. ¡Estamos claros! ¡Muy claros! ¡Simahor 1967! ¡Muy claros! ¡Mi mich, Mirage, El Diamante. ¡Muy claros, bien ceño! Gracias por ver el video.